En Cepsa hemos descubierto la fuente de energía más poderosa. Una energía que nos impulsa, nos hace seguir creciendo y llegar cada vez más lejos. Una energía inagotable que se extiende y se contagia con sólo un pequeño gesto. La energía de las sonrisas. Porque cada día, más de 10.000 profesionales trabajamos en Cepsa dispuestos a dar lo mejor de nosotros, con una energía que se refleja en nuestras sonrisas. Esa energía que nos convierte en la gran compañía que somos. Y en estas fechas, más que nunca, queremos ponerla en valor. Cepsa presenta sonrisas llenas de energía. Una acción muy especial en la que sumamos las sonrisas de los profesionales que trabajamos en Cepsa y las transformamos en ayuda para los niños desplazados por el conflicto armado en Colombia. Por primera vez, la energía de las sonrisas viajó alrededor del mundo para hacer sonreír a los niños que más lo necesitan. Demostrando que nuestra sonrisa vale más de lo que imaginas. Sigamos sonriendo, porque la fuente de energía más poderosa es la de nuestra sonrisa. Felices fiestas. Cepsa, tu mundo más eficiente.